¡Suscríbete al canal! El metal ecuatoriano ha ido en crecida en los últimos años, ocupando un gran espacio en la cultura de mi país, aunque no siempre fue así, pues muchos años fue perseguido por diversos factores como Su forma directa de decir la realidad, el aspecto que los amantes de esta música llevan, o simplemente el estereotipo tan atrasado y nefasto que es característico de lo convencional En la actualidad aún no se acaba esta discriminación, pero es evidente que se ha disminuido, pues podemos andar libremente por las calles, asistir a conciertos e inclusive Tenemos medios de comunicación que han dado apoyo al movimiento rock y metal Este posicionamiento se ha logrado gracias a los gestores culturales que ha existido a lo largo de este camino de aguante Y sobre todo a las bandas que se han consolidado como iconos de nuestro medio Músicos que han trazado el camino sin el cual no podríamos decir larga vida al metal ecuatoriano Hace un tiempo realicé una encuesta a más de 100 personas amantes de este estilo musical Mediante estos resultados pude llegar a conocer las agrupaciones con mayor aceptación Y hoy en Top FT vamos a conocer a las 9 bandas del metal ecuatoriano más representativas del Ecuador Pero antes de empezar con el conteo vamos a hacer un reconocimiento para algunas bandas que no lograron entrar en el top Pero que sin embargo constituyen un pilar fundamental para el desarrollo de la escena metalera ecuatoriana Como los 3X, los Mortal Decisión, Narcosis, Falc, Spectrum, los Amazon, Black Zoom, Tarpus, No Toquen, Abaddon, Total Death, Curaré, Astra, Metamorfosis, Muscaria, Saqueo, Demolición y muchas otras más Rindiendo su justo tributo a estas bandas vamos a comenzar con nuestro top En el puesto número 9 tenemos a la banda quitaña Viuda Negra actualmente desintegrada Los mismos que estuvieron en actividad desde febrero de 1996 hasta diciembre del 2010 Tuvieron oficialmente dos álbumes de estudio, El Final del Silencio y La Voz de los Bosques Viuda Negra es recordada por su música técnica y su virtuosismo único Desde ese lugar ideal, libertad y guardando en realidad Sueños alejados de esta realidad Pretendo fingir que no duela Pretendo no mirar los ojos de los niños que tienen que enfrentar La ceguera urbana en las calles de la ciudad Es solo me quedo callado Y grito a los cuatro vientos mi verdad En el puesto número 8 tenemos a la mítica banda riobanbeña Necrofobia, nacida en diciembre de 1991, constituye la primera generación de bandas death metal del país y lo mejor de esto es que siguen tocando por más de 25 años La banda tiene editado dos demos, Desangrar de Dioses en 1994 y Omnipotente en 1998 Además tiene dos álbumes Necrofobia cuenta con una amplia experiencia en escenarios desde su formación Mostrándose siempre brutal en su sonido ¡Adó mix así! Ya se sabe la idea está demandado no dudes que no dudes que no dudes que la verdad Están En el séptimo lugar tenemos a los ambataños Cry, activos hace más de 25 años. Canciones como Ouija, Morgue, Sádico, Panóptico y Sectas, hoy en día son considerados como clásicos del metal ecuatoriano. Cry de Ambato es por derecho propio una de las bandas más reconocidas y queridas en el mundo. Cry de Ambato es por derecho propio una de las bandas más reconocidas en el mundo. El apoyo en nuestro medio es sin duda alguna Descomunal, por ese motivo ocupa el puesto número 6. Estos quiteños se formaron en el año 2002 y vinieron a revolucionar la escena metalera en el Ecuador con un sonido nuevo y fresco pero totalmente brutal, mostrando técnica y potencia sus casiones. Sin duda alguna cuando Descomunal toca el pongo se enciende. No sé en qué, no sé en qué, no sé en qué. No sé en qué, no sé en qué, no sé en qué. Una de las bandas más exitosas dentro del metal extremo del Ecuador, fundada en 1991 por Igor y Casa, con un sonido contundente y oscuro lograron el apoyo de miles de metaleros del país y fuera de nuestras fronteras. Ente ha sido una de las bandas con más historia, pues en su trayectoria compilatorios internacionales cuentan así como canciones icono del metal nacional. ¡Gracias por ver el video! Avatar Ocupa el puesto número 4 en nuestro top, esta banda quiteña nacida en el 2002 ya es considerada como una de las bandas más brutales del movimiento Under. Cuenta con dos producciones discográficas, cruzadas de fuego y legado de sangre. Con su metal oscuro ha logrado mantenerse siempre como una de las bandas más requeridas. Canciones como Jinete de la Destrucción han sido éxitos que siguen sonando en los hogares de los metaleros ecuatorianos. Sus conciertos son llenos de adrenalina. ¡Gracias! 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 En este día se trata en el puesto número 3 tenemos a Bajos Sueños. Nacidos en Cuenca en 1992 con Mauricio Calle como líder. Esta banda se ha constituido como una de las más importantes del rock nacional. Innumerables éxitos los respaldan como Nada de Amor, Silueta de tu Sombra, Cómo Olvidarte en Otoño y muchos otros. Bajos Sueños es el sinónimo del éxito y esto ha sido alcanzado gracias a su arduo trabajo. Lugar donde Bajos Sueños se presenta es un éxito asegurado. El puesto número 2 es de la banda ya considerada ícono y es que hablar de Blaze es hablar de palabras mayúsculas en lo que al metal nacional se refiere. Nacidos en Guayaquil, su trayectoria prodiga en trabajos desde los 80 les ha asegurado un puesto de lujo en los corazones de los fanáticos de la música pesada, quienes reconocen la honestidad de la banda y su historia. La banda cuenta con dos discos sencillos y dos de larga duración. Sin contar colaboraciones con los compilatorios, romper falsos mitos y la zona del metal 1 dentro del género del metal pesado están catalogados como uno de los más productivos del Ecuador. Su tema cancerbero es considerado como el abanderado del metal nacional. Los Blaze son considerados como los pioneros del thrash metal y como una de las bandas más añoradas del país. ¡Ah! 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 En la oscuridad La vida y la muerte se juntan Nacen los hijos de la perdición Los ángeles sin luz Producto del abandono La perversión Y el sentido Sombras ocultas esperan En el frío de la noche Extienden sus negras manos Para que intenten salvarlos Son almas De la oscuridad Engendros De la sociedad Hemos llegado al puesto número uno Y esta posición es ocupada por la banda más taquillera del país Vasca Banda nacida en Cuenca en 1990 En la actualidad esta banda está formada por Javier Calle, Paulo Gallegos, Leandro Jara, Paul Moscoso y Juan Pablo Hurtado Ha sido catalogada como la mejor banda del país por sus letras Las mismas que son el sentir del pueblo Canciones como Hijos de, Decisiones, Andate, No Hay Razones, Resucita y muchas otras más Son consideradas como un himno del metal nacional Con siete producciones han hecho que generaciones de rockeros canten sus canciones hasta quedar sin aliento En sus conciertos la gente disfruta de un espectáculo de calidad y sobre todo de entrega Han compartido escenarios con bandas internacionales como Metallica y muchas otras Vasca ha sido el símbolo de lucha y aguante del metal nacional Sobreviven a los golpes aprendiendo a huir y a robar Se esconden tras las cruces de la soledad Sobreviven al acecho escondrones limpian la ciudad Aniquilados como plagas Las almas de la oscuridad No te olvides de compartir este video y suscribirte a nuestro canal Esto fue TOF FT ¡Gracias! 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 ¡Gracias!